Artigas, 11 de febrero del 2022. Estos son los títulos que vamos a compartir en la edición central de Info 3. Se espera continuidad administrativa y judicial por denuncia. Muy buenos resultados obtiene la policía en el departamento de Artigas. El mamógrafo móvil recorre localidades en el interior profundo. Nuevas ambulancias para ACE junto a otros logros para el departamento. Autoconvocados en recorrida apoyando el voto no para marzo. El gobierno de coalición está realizando un buen trabajo en lo que queda en este periodo. Diputada aclara lo sucedido con Creceri. El Club de Leones recibe solicitud de estudiantes para su hogar estudiantil. Sociedad Italiana comienza las actividades del 2022. Los competidores de Cueva de Guerreros viajan a competiciones. El boxeo artiguense está bien representado. Estamos dando inicio a una nueva edición de Info 3. Información para vos y para todos. Muy buenas tardes, damas y caballeros. El placer de estar con ustedes aquí con las noticias en la edición central de Info 3. Ya comenzando con el desarrollo de las mismas en esta edición central. El jefe de policía de Artigas manifestó que está enterado del audio radial que el cabo Gustavo Yaques de la localidad de Brun realizó en Radio Cuarein días atrás. El jefe Cuello espera la continuidad del caso a nivel administrativo y judicial de dicha denuncia. Mire, lo que podemos decir es poco. Por varias razones. Primero digo, si hay denuncias presentadas en las fiscalías como es de público conocimiento las declaraciones del funcionario policial bueno, esperaremos a que la justicia nos cite y ahí daremos las explicaciones que tengamos que dar. Por otro lado, es de mi conocimiento, digo, el contenido del audio es de conocimiento de mis superiores también el contenido del audio y digo que lo que podemos decir es poco porque en realidad es un tema interno que tiene que ver con el manejo de la jefatura hay formas que están establecidas por el derecho donde cada vez que se va a sancionar o que se sanciona hay garantías legales que se vienen cumpliendo y si nos equivocamos en la medida que tomamos el sancionado, el damnificado o el que se ve afectado por la medida también tiene garantías legales para recurrir que precisamente no son los medios de comunicación. ¿Fue un ataque al comando por la parte de este cabo? Digo, yo no voy a profundizar yo tengo que preocuparme mucho más por el resto de los policías que se ajustan a las directivas de trabajo que a diario vienen cumpliendo su labor que los resultados de la jefatura felizmente son exitosos en números positivos en lo que tiene que ver con la prevención del delito es de público conocimiento entonces tengo que preocuparme por atender y por estar al costado de esa gente que trabaja a diario con frío, con calor, con lluvia y con sol. Seguimos en el ámbito policial Adolfo Cuello, jefe de policía de Artigas consultado por la organización de las actividades en Carnaval brinda detalles que están culminando las planificaciones y reuniones con FEDESA para determinar todo el trabajo y también en otro orden manifiesta que el desempeño policial está a buen ritmo con muy buenos resultados ante la opinión pública. Los resultados están hay que continuar trabajando en este camino sin descanso Estamos en coordinaciones con las autoridades de FEDESA tenemos una reunión para ajustar detalles digo lo que estuvimos tratando hoy en la mesa de trabajo de la jefatura y estamos con la planificación y confesionando las órdenes de operaciones para que todo salga dentro de la mayor seguridad posible. Jefe, con lo que tiene que ver con toda la actividad relacionada al departamento todo el normal funcionamiento está cubierto y dando la respuesta a la ciudadanía en los diferentes hechos que suceden a diario. Felizmente las cosas desde nuestro punto de vista se vienen realizando satisfactoriamente es decir, ¿estamos conformes? No, no estamos conformes porque entendemos que nos quedan una cantidad de cosas por hacer una cantidad de puntos por tocar y por avanzar en distintos ámbitos que tienen que ver con el ámbito rural y el ámbito urbano los resultados que hemos tenido hasta el momento bueno, son fruto del trabajo y queremos que se ajustan a lo que hemos trabajado y se ajustan a lo que hemos pretendido hasta ahora digo, hay un una frase que siempre la manejamos con el grupo de trabajo principal que nos reunimos todos los días es que tenemos que mantener la línea y tenemos que mantener la cadencia es decir, vamos avanzando abroquelado tratando de que nuestra gente entienda cuál es la idea de trabajo no perder ese contacto si es posible a diario con la población principalmente con aquellos referentes de los barrios con aquellos referentes de los distintos organismos y las distintas instituciones porque creo que ese es un punto clave que ha llevado a que esa relación va construyendo confianza y esa relación nos va dando una mejor estabilidad en el desarrollo del trabajo los números marcan que el trabajo está presente y se ha podido abordar y se ha podido solucionar un montón de problemas en el ámbito de seguridad y esos números son favorables para la Policía Nacional Sí, sí son favorables para la Policía Nacional el término va por ahí la Jefatura tiene sus números propios que pueden ser sacados del Observatorio del Ministerio del Interior han sido publicados por el señor Ministro en su momento y bueno vuelvo a repetir son satisfactorios satisfactorios en base a lo que hemos hecho El siguiente espacio es una presentación de Charmín Modas Avenida 7 de Septiembre 742 Whatsapp 55 9844 74862 Continuamos informando ahora nos vamos al ámbito de la salud la coordinadora subregional Zona Norte Carla Rodríguez de Almeida entrevistada por Info 3 comparte la satisfacción por los logros en ACE destacando la recorrida del mamógrafo móvil por el interior profundo donde supera la cifra de 500 mujeres atendidas en lo que va de la recorrida se ha logrado con un trabajo constante y también con un equipo con la unión de las instituciones un trabajo en equipo con la unión de las instituciones La verdad que una concurrencia masiva la verdad vamos realizando hasta el momento más de 576 mamografías entre estas dos giras que hemos organizado en lo que es el objetivo del presidente de ACE el doctor Cipriani que es descentralizar y llevar los servicios a la población más de 576 mamografías 429 se realizaron en una primera instancia que involucró la zona este del departamento por 9 días el mamógrafo estuvo instalado en el hospital de Artigas y posteriormente salió a la ruralidad en una primera gira tendiendo a las poblaciones de las ruralidades con mayor densidad poblacional que son Secaira Baltasar Brun y Tomás Gomenzoro en esa primera gira se realizaron más de 150 mamografías más de 150 mujeres concurrieron desde la ruralidad si nos acordamos de lo que habíamos planificado esto nos sorprendió y nos alentó a continuar en este camino habíamos planificado 20 mamografías en cada instancia y la verdad que se hicieron 67 mamografías en este sentido bueno agradecer a todo lo que nos apoyaron y colaboraron sobre todo a la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande que nos brindó el móvil para que pudiéramos realizar esto a la diputada Valentina Dos Santos que articuló con las alcaldías de Tomás Gomenzoro de Baltasar Brun con la Intendencia Local porque la logística que requiere llevar un mamógrafo a la localidad donde tenemos que contar con determinadas tensiones de voltaje el lugar amplio ventilado etcétera para que estén las usuarias los administrativos que teníamos unos cuantos cuarentenados por COVID los funcionarios que allí atendieron la técnica que el director del hospital de Artigas puso a nuestra disposición la articulación con el Instituto Nacional del Cáncer para que informara estas mamografías bueno en fin la logística que ha sido posible gracias a la colaboración de mucha gente que me parece importante destacar nos metimos en este proyecto ambicioso que la verdad nunca se había realizado en el departamento de Artigas esta es la primera instancia en la que un mamógrafo va hasta las localidades rurales luego de esta gira comenzamos a gestar lo de la zona oeste en la zona oeste se van realizando más de 150 mamografías en este momento involucró Bella Unión este lunes y martes pasado y se realizó ayer en Calpica hoy se está realizando en Caínce y mañana en Colonia Palma en lo que respeta la gira de la zona oeste la hemos organizado en complementación con el privado Gremeda que ha puesto disposición a sus técnicos administrativos a enfermería para poder llegar a toda la población la verdad estamos muy contentos y acá destacar que se está realizando monografías tanto para usuarias de la salud pública como para usuarias de la salud privada tratamos de llegar a todos los pobladores y a los lugares más alejados y la respuesta ha sido muy buena seguimos informando y continuamos con el ámbito de la salud la doctora Carla Rodríguez del Meida comentó que la llegada de nuevas ambulancias y más novedades para el departamento es importante destaca la importancia de la telemedicina y descentralización en diferentes áreas que favorece al usuario de ACE son muchas las novedades que trae el presidente de ACE Cipriani para el departamento de Artigas bien sí eso lo va a exponer el doctor Cipriani probablemente en su próxima visita pero es así sí como ya es de público conocimiento y ha trascendido a través de las redes se va a fortalecer todo lo que es la ruralidad vamos a continuar trabajando en este sentido sumando esfuerzos y también comentarles que se está implementando la telemedicina en la ruralidad hoy estamos tratando de articular lo estamos haciendo con el Instituto Nacional de Reumatología y empezamos con la implementación en el norte del país por el departamento de Artigas específicamente por las ruralidades de Tomás Gomenzoro y de Baltasar Brun un equipo hace aproximadamente un mes de ACE central se trasladó hasta territorio al que acompañamos de gestión de calidad la dirección de gestión de calidad informáticos la Junta del Primer Nivel de Atención la doctora Mina y bueno allí estuvimos capacitando a técnicos personal médicos para poder implementar en especialidades la consulta mediante telemedicina más allá de eso también comentarles que ya se empezaron a otorgar números desde la ruralidad para consultas con especialistas en el hospital de Artigas antiguamente los usuarios de las ruralidades tenían que trasladarse hasta la ventanilla del hospital para solicitar números implicaba trasladarse bueno a veces por sus medios a veces mediante líneas de ómnibus a pedir un número y muchas veces bueno quedaban en lista de espera porque sabemos los escasos recursos con los que contamos ante gestiones que se realizaron a través de las diferentes direcciones de ACE en coordinación conseguimos cupos para las localidades rurales y hoy por ejemplo en Baltasar Brun ya se agendaron directamente desde la propia policlínica para urólogo para hostalmólogo entonces lo que hicimos fue gestionar para que algunos cupos con estos especialistas estuvieran en manos de las administrativas de las ruralidades para que los pacientes de esos usuarios que están tan alejados no tengan que trasladarse hasta una ventanilla para solicitar ahora con una especialista Otras noticias llegan a continuación Autoconvocados en recorrida apoyando el voto no para marzo El gobierno de coalición realiza un buen trabajo en lo que va del periodo hacemos una pausa y ya volvemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!